Escoge entre más de 80 carreras a un precio accesible, cerca de casa y de tu familia. Haz tu cita en línea y platica con un consejero de admisiones. Además, nuestro centro Roberto Hernández está aquí para guiarte. La educación de alta calidad que UWM te ofrece asegura que tu deseo de salir adelante se haga realidad y tengas el futuro que tus padres soñaron para ti. Visita uwm.edu.español Gracias por ver el video.